¿Qué es la historia de Troya? No han oído ustedes hablar de Aquiles y del talón de Aquiles y habrán oído hablar de Elena de Troya y habrán oído hablar de Héctor, incluso es posible que hayan visto la película de Troya, pero Troya tiene, como ha dicho Lucía en su presentación, muchas facetas. Fíjense, a diferencia de cualquiera otra de las ciudades de este ciclo, es una ciudad que durante dos mil años aproximadamente, perdón, durante tres mil años, ha vivido en la literatura, ha vivido en las bellas artes. Y parecía que no había existido en realidad, que había sido toda una mágica invención de un grandísimo poeta, del poeta Homero, que es el poeta con el cual se abre nuestra literatura, la literatura occidental, que en el primero de sus poemas épicos, la Ilíada nos contó la historia de una guerra que se produjo entre un pueblo griego, a quien él llama los aqueos, o los danaos, o los argivos, y otro pueblo, los troyanos, los teucros, que vivían en la ciudad de Troya y que esta guerra, que duró diez años, acabó finalmente con la destrucción de la ciudad. Ya saben ustedes, conocen las causas míticas, legendarias de esta guerra, que no fueron otras sino el hecho de que París, el hijo primogénito del rey de Troya, Príamo, no tuvo mejor ocurrencia que irse a Esparta, donde reinaba Menelao, y robarle a su mujer, que era la mujer más bella de la historia, Elena de Troya, instigado, eso sí, por la diosa Afrodita, pero le robó la esposa a Menelao, y esto produjo una venganza por parte de los aqueos que fueron a Troya y acabaron destruyéndola. Sin embargo, la guerra de Troya, que dura diez años, no está contada en la Ilíada, en la Ilíada solamente se cuentan 50 días del noveno año, es decir, imagínense ustedes, ya han pasado ocho años y pico desde que comenzó la guerra, eso no se cuenta en la Ilíada, y tampoco nos enteramos en qué queda la guerra de Troya, porque el poema, la Ilíada, concluye antes de que se acabe la guerra de Troya. Nos enteraremos de cómo acaba la guerra de Troya, gracias a relatos, a tradiciones posteriores, tradiciones literarias, bien, bueno, algunas de ellas relatadas en el otro poema épico de Homero, la Odisea, bien relatadas en himnos homéricos o atribuidos a Homero, compuestos después de que Homero compusiera su Ilíada y su Odisea hacia el siglo VIII a.C., narradas por los trágicos griegos, por otros escritores, pero luego ya en el espacio literario latino, sobre todo, narrada por Virgilio en su Eneida, en el Canto II, donde Neas, un héroe troyano que ha sobrevivido a la masacre, pues le cuenta a la reina Dido de Cartago cómo han sido los últimos días de Troya. Luego volveremos sobre esa cuestión. Fíjense, perdón, le estoy dando esto al revés. De acuerdo con las tradiciones legendarias, Troya es una ciudad que fue fundada por Dárgano, aquí lo tienen ustedes, hijo de Electra, que a su vez era hija de Atlante, ese que soporta sobre sus espaldas la bóveda del cielo, hijo de Electra y de Zeus, y que nació en Crotona, en el centro de Italia, y que, bueno, pues por unos motivos que no vienen al caso, se vio obligado a huir o a irse de Italia, fue hacia Oriente, y terminó encontrando un lugar en la entrada del mar de Mármara, en el paso que va desde el Mediterráneo al Mar Negro, y allí lo acogió el rey de aquel lugar, de la Troya, que ya se llamaba Teucro, hijo del río Escamandro y de la ninfa Idea, una ninfa que poblaba el monte del Ida, del que luego hablaré, y al que le dio a su hija Batella como esposa. De manera que Dárgano, un foráneo, una persona que procedía de lo que actualmente es Italia, termina llegando a este lugar de la Anatolia, de Asia Menor, y funda allí la ciudad de Troya. A él le sucede su hijo Erictonio, y a Erictonio le sucede su hijo Trós, Trós, de quien los griegos creían que Troya había recibido el nombre. Trós pasa, por tanto, por haber sido el primero que engrandeció la ciudad que había fundado Dárdano. Trós se casó con Calirre y tuvo tres hijos, Hilo, Asáraco y Ganimedes. Y lo le sucedió, a Hilo le sucedió Laomedonte, que era un rey perjuro, malvado, que faltó a un juramento que le había hecho a los dioses y, por tanto, fue castigado. A Laomedonte le sucedió Príamo, su hijo Príamo. Y de Príamo, casado con Ecuba, había nacido Alejandro o París, que es el que raptó a Helena y por cuya causa se produjo la guerra de Troya. Pero fíjense, he dicho que Trós tuvo tres hijos, Hilo, Asáraco y Ganimedes. De Asáraco hay una segunda línea de descendencia. Asáraco tiene como hijo a Capis y Capis a Anquises. Anquises tiene con Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, como hijo a Eneas. Eneas se casa con Creusa, que era de la familia de Príamo. Eneas y Creusa tienen como hijo a Yulo Ascanio. Y de aquí procederá el linaje romano. Descendientes de Eneas y de Yulo es Rea Silvia, que unida a Marte, tiene a Rómulo y a Remo como hijos. Y de ahí viene ya la estirpe romana. De manera que fíjense ustedes, Troya no es solo, y esto es una idea que yo quiero que ustedes se vean esta tarde de aquí, no solamente es un tema legendario, mítico, legendario, que puebla la imaginación de los escritores griegos, primero, después de los escritores romanos, después de toda la literatura occidental, sino que es también importante porque de Troya viene la estirpe, el linaje, que dará lugar a Roma y, por tanto, que dará lugar a lo que somos nosotros hoy día. Es decir, Troya sería la ciudad de la que nosotros procedemos. El tercero de los hijos, Ganymedes, ya saben ustedes, pastoreaba los rebaños de su padre en el monte Ida cuando fue raptado por Zeus, que se lo llevó al Olimpo. Zeus lo raptó bajo la forma de águila, se lo llevó al Olimpo para que le sirviera de copero. Quizás esa historia la conocen ustedes muy bien. Les pongo la imagen de Ganymedes por una razón muy sencilla. Y a Ganymedes, al morir, fue catasterizado en la constelación de Acuario. Y ahora estamos en la constelación de Acuario. Y lo sé porque hoy es mi cumpleaños y yo sé que soy Acuario. De manera que ya saben ustedes por qué les he puesto la imagen de Ganymedes. De manera que, naturalmente, Ganymedes no tuvo ningún hijo, porque se quedó allí en el Olimpo, en el cielo, pero eso es el linaje legendario de Troya con las variantes propias de la mitografía antigua que siempre hay alguien que le pone los puntos sobre las ideas a estos linajes y corrige y dice y no fue esta sino que fue aquella la esposa y el hijo. Bueno, en fin. Pero más o menos esta es la doctrina requepta, la idea que tenían en general las gentes cultas de Grecia y de Roma sobre cómo se había producido desde los tiempos míticos de Atlas, de Atlante y de Zeus, el nacimiento de la ciudad de Troya y a partir de ahí después el surgimiento de la estirpe romana. Bien, la guerra de Troya se produce en torno al año 1200, esa es la fecha antes de Cristo, esa es la fecha que le dan los historiadores antiguos, en torno al año 1200 antes de Cristo, 50 años arriba, 50 años abajo, y cuando era rey de Troya, Príamo. Troya se encuentra, fíjense, aquí, o por lo menos se situaba en esta zona, en una región que se llamaba la Troade, la región de los troyanos, a la entrada de los Dardanelos. Fíjense que el nombre de Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos, recibe su nombre de Dárdano. Dárdano no solo es el fundador de Troya, sino que es también el héroe epónimo, el nombre que el héroe que da nombre al estrecho de los Dardanelos. Bien, los griegos vienen de la zona de la Grecia continental y de las islas, los aqueos, se instalan en estas playas durante diez años, hasta que logran tomar y destruir la ciudad de Troya. Aquí les enseño una serie de lugares que son mencionados en el poema de Homero. Aquí está el Monte Ida, está relativamente lejos para quien visita físicamente Troya. Lo primero que les sorprende es que no ve el Monte Ida por ninguna parte, a pesar de que las fuentes dicen que el Ida estaba cerca, pero no se ve el Monte Ida. No es fácil vislumbrar en el horizonte lo que sería el Monte Ida. Yo, por lo menos, no lo he visto. No sé si luego lo habrán puesto allí o se lo quitaron o qué, pero yo no lo he visto. El caso es que el Monte Ida está algo más lejos aquí. Y fíjense ustedes, la llanura de Troya está situada entre el río Escamandro, que viene de las cumbres del Monte Ida, el río Escamandro, que también se llama Janto, y su afluente, el Simunte, el Simunte, que está aquí, o Simois. En medio, entre los dos, está Troya. Bien, esta llanura es una llanura muy fértil, ahora lo verán ustedes, y es una llanura en la que se produjeron, este es el escenario de la guerra de Troya, de las batallas que aquí se produjeron hacia el 1200 a.C. y que tuvieron como final, ya les digo, la destrucción de Troya. De acuerdo también con Homero, fíjense ustedes, estas cosas las enseño por cosas que después les comentaré y creo que les van a resultar muy curiosas. De acuerdo con Homero, la guerra de Troya no fue simplemente la guerra de Menelao, rey de Esparta, ni siquiera la guerra de Menelao y de Agamenón, rey de Micenas, contra la ciudad de Troya, la ciudad de Príamo. Homero se preocupa de mostrarnos en su Ilíada, en hacernos el catálogo de las naves, famoso pasaje de la Ilíada, donde nos cuenta cuántas fuerzas vinieron de los griegos a luchar a Troya y qué contingentes marinos y humanos aportó cada uno de los reyes de Aqueos para tomar Troya. Porque no se podía tomar Troya simplemente con un par de barcos. Troya era una ciudad que pasaba por ser poderosa, extraordinariamente poderosa, y que además estaba fortificada con unas murallas que habían construido Poseidón, Neptuno, el dios del mar, y Apolo para la Homedonte, ese rey que les he dicho perjuro, el padre de Príamo, y que fue perjuro precisamente porque no le pagó a los dos dioses el precio convenido por la construcción de las murallas. Pero las murallas se tenían por inexpugnables. Y fíjense, también Homero nos cuenta qué pueblos ayudaron a los troyanos. Y observen que todos estos pueblos de aquí desde la Tracia hasta la Alicia, incluida Rodas, todos estos pueblos apoyaron a los troyanos, estos pueblos atacaron a los troyanos. Por ese motivo, la guerra de Troya, bueno, pues se quedó en el imaginario como la primera gran confrontación entre Europa y Asia. La primera gran confrontación entre Europa y Asia. Sin embargo, fíjense, esta no era la primera vez que Troya era atacada por los griegos. Ni siquiera es la primera vez que en las leyendas griegas se cuenta que Troya había sido destruida. Y yo creo que esto es otro dato que conviene retener en la memoria por las cosas que luego veremos. Precisamente, en la época de la Homedonte, un héroe griego, Hércules, Heracles, llegó a Troya y no les voy a contar toda la historia porque nos llevaría mucho tiempo, destruyó la ciudad de Troya y mató a la Homedonte y a todos sus hijos excepto a Príamo porque Príamo era el único que se había opuesto a la conducta inadecuada de su padre y fue Heracles, según la mitología griega, quien puso de rey a Príamo o quien mantuvo o dejó como heredero de la Homedonte a Príamo y de alguna manera esto lo que nos viene a contar es que Troya fue atacada ya en la mitología griega al menos en dos ocasiones y en un espacio de tiempo relativamente corto entre una expedición y la otra, el que media entre una generación humana y otra generación humana. Es decir, Troya fue destruida en la época de la Homedonte y luego será destruida en la época de su hijo Príamo, eso sí, Príamo ya es muy mayor cuando es destruida por segunda vez, según la mitología griega, pero retengan ustedes en dos ocasiones, de acuerdo con la mitología griega, Troya es destruida por gentes venidas de esta zona del Mediterráneo, de la península balcánica. Bien, los griegos, todo lo que sabemos de Troya, obviamente, todo lo que hemos sabido de Troya nos lo habían contado los griegos, empezando por el propio Homero. Por cierto, Homero se disputa su origen tanto en la isla de Kios, que está aquí, tanto en la isla de Kios, que está aquí, como en la ciudad de Esmirna, que está aquí, es decir, en una zona relativamente cercana a Troya, pero en el siglo VIII a.C. esto eran ciudades jomias, eran griegas, eran ciudades griegas. La costa estaba ocupada ya por los griegos en el siglo VIII a.C. Es decir, Homero vivía relativamente cerca del lugar donde, a 200 kilómetros, digámoslo así, del lugar donde se produjo supuestamente cuatro siglos antes la guerra de Troya. Es decir, les digo esto porque se supone que, por tanto, Homero pudo haber conocido tradiciones de su espacio geográfico que hacían referencia a la guerra de Troya y fueron las que utilizó como fuente para componer la Ilíada. Digo que todo lo que sabemos de Troya nos lo cuentan los griegos, empezando por el propio Homero, pero los griegos han sido también muy cuidadosos en contarnos también las historias de los troyanos. No solamente las de los griegos, es decir, las de sus paisanos, las de sus compatriotas, sino que nos han contado también las historias de los vencidos. Y nos las han contado no solo en la literatura, sino también a través de las bellas artes. Fíjense ustedes este Kylix, esta copa de los museos vaticanos, en donde vemos, perdón, una imagen que van a ver ustedes, bueno, por Dios, esto a ver si soy capaz de manejarlo sin marearles a ustedes, en donde vemos esta imagen que la vamos a ver repetida a montones de veces, esto se les va a quedar a ustedes como un icono ya inolvidable, lo van a reconocer ustedes enseguida cuando lo vean en cualquier otro sitio, en donde se ve a un guerrero cabizbajo llevando sobre sus espaldas a una persona, lo lleva sujetándole por las piernas, lo lleva, como diríamos nosotros, no sé si ustedes lo dirían cuando yo era pequeño, lo llamamos a coscoletas, no sé si ustedes lo llaman así. Bien, esto no es más que Eneas, el hijo de Anquises, lo han visto ustedes en el cuadro genealógico que les he mostrado antes, llevando a su padre Anquises, que era atullido, era minusválido, y lo era porque había tenido la osadía de contarle a sus amiguetes en una noche de francachela que se había acostado con Afrodita, esas cosas no se deben hacer, y entonces Zeus lo castigó mandándole un rayo y lo dejó cojo por haber presumido de haberse acostado con la diosa de la belleza, del amor y de la belleza. Bueno, pues Eneas saca de Troya a su padre inválido, a hombros, para comenzar su exilio. Esto es una cosa que a los griegos esta historia, fíjense ustedes, este es del siglo VI antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, a los griegos esta historia les fascinaba, este acto de amor filial, y lo representaron montones de ocasiones. Miren ustedes, aquí tienen otro, también del Vaticano, miren que bien se ve a Eneas armado, pero llevando encima de él al anciano Anquises. fíjense, Eneas es un troyano que sale de Troya, de la Troya vencida, y no sabe hacia dónde va, lleva a los troyanos supervivientes en busca de un destino que él no sabe exactamente cuál es, se deja guiar un poquito por su padre, se supone que el padre sabe más que el hijo, luego se demuestra que no sabe ni el padre ni el hijo a dónde van, cosa que suele ocurrir frecuentemente, y Eneas va recorriendo distintos lugares del Mediterráneo buscando su destino y esto le confiere a Eneas la condición de ser un héroe fundador, es decir, un héroe civilizador, un héroe como lo es también Ulises y como lo es también Hércules, que recorre buena parte del Mediterráneo en este momento de finales del segundo milenio antes de Cristo y va fundando templos, va levantando templos en honor de la diosa Afrodita, su madre, va levantando ciudades donde cree que ha de ya situarse con los supervivientes, luego el destino le dice de alguna manera que no ese es el sitio, que tiene que irse a otro sitio y así poco a poco fíjense ustedes desde Troya hasta que llega a las costas del Lazio en Italia, Eneas, pues hay al menos 18 puntos del Mediterráneo que se consideran vinculados al paso de Eneas por ese lugar, es decir, que han sido fundados por Eneas o que han sido templos que han sido levantados por Eneas, 18 lugares, es decir, es un héroe que ha ido civilizando, digámoslo así, el Mediterráneo viniendo desde Oriente hacia Occidente y esto es algo que también tiene su interés, esto es evidentemente una historia legendaria, es un mito, pero tiene también un interés o debería de tener un interés máximo para los arqueólogos, ¿no? porque esto nos está hablando de algo que es importante y que efectivamente se produjo en el Mediterráneo a finales del segundo milenio antes de Cristo. Miren, por ejemplo, esta moneda de la ciudad de Aineia, Aineia está en la tracia muy cerquita de Troya, arriba del mar Egeo con la figura de Eneas, siglo VI antes de Cristo, ciudades que se llaman como Eneas, es decir, Eneas ha dejado un troyano, ha dejado su nombre allí, pero Eneas llega, podría ponerles muchos más ejemplos, llega a Italia y miren, en zona etrusca, en Etruria, hacia el siglo VI antes de Cristo también, aparecen estas terracotas en donde se ve a un señor que va con una señora y la señora lleva a un niño en brazos. Se interpreta este grupo como un grupo de Eneas con su esposa Creusa y el hijo Ascanio, ¿y por qué se dice que es Eneas? Pues miren ustedes, porque lleva un gorro que es lo que se llama el gorro frigio, para las gentes de Italia Eneas era un frigio, es decir, lo que es la Troade, esa región que les he enseñado yo de Troya, en realidad después es ocupada precisamente a finales del segundo milenio antes de Cristo, a principios del primer milenio por un pueblo indoropeo que son los frigios y que tenían como característica que se ponían ese gorro que luego lo vemos en la revolución francesa es el que se ponen es el gorro de los pitufos es el gorro de la barretina de catalana etcétera porque hace alusión a la república romana hace alusión a los orígenes troyanos de Roma precisamente bueno verán ustedes montones de figuras por toda la historia del arte digámoslo así desde el siglo VI antes de Cristo en Etruria en donde hay señores que van con este gorrito estos son troyanos estos son troyanos este es Eneas y va con su esposa y lo mismo que hay estas terracotas hay otras en las que se ve a Eneas llevando a su padre Anquises encima siglo VI antes de Cristo los troyanos están no solo en Troya están también y como consecuencia del hundimiento del colapso de la ciudad de Troya están también en otros lugares están por ejemplo en Italia vean ustedes aquí de nuevo un denario romano un denario romano en donde es muy mala la foto y discúlpenme hay bastantes fotos aquí que no serán demasiado buenas pero que le vamos a hacer esto es un denario romano una moneda de plata aquí se lee Caesar la familia de Julio César se hacía descendiente de Yulo Ascanio del hijo de Eneas el nombre Julius Julio vendría de Julio el hijo de Eneas y esto lo utiliza César en su propaganda política para mostrar aquí a Eneas con su padre Anquises encima hagan ustedes un esfuerzo de imaginación y sobre todo de fe créanme y es esto lo que representa este denario y aquí llevan las armas y los dioses penates de lo que luego hablaremos porque los romanos efectivamente tenían esa sensación de que procedían de los troyanos es una cosa que nosotros empezamos a ver con absoluta claridad a partir del siglo tercero antes de Cristo antes es muy difícil primero porque Roma era bien poca cosa segundo porque los galos senones destruyeron la ciudad de Roma y por tanto hay muy pocos vestigios de lo que fue la Roma anterior al siglo tercero antes de Cristo pero a partir del siglo tercero antes de Cristo empezamos a recibir noticias literarias artísticas etcétera en donde es evidente que los romanos se sienten se sienten vinculados con la estirpe troiana fíjense era tal la obsesión que tenían los romanos por sentirse y sobre todo las grandes familias romanas por sentirse descendientes de los troyanos que en el año 37 antes de Cristo un erudito romano Barrón publicó un libro que se llamaba De Troianis Familiis es decir acerca de las familias troyanas para explicarle a los romanos quién descendía de los troyanos y quién no y de qué troyanos descendían es decir había una verdadera obsesión y esto se lee también en la Eneida donde Virgilio explica cómo la Gens la familia de los Memios viene de Mnesteo compañero de Eneas y nos explica cómo la Gens Sergia la de Lucio Sergio Catilina procede de Sergesto compañero de Eneas cómo los los Capios proceden de Capis y los Acios de Atis etcétera 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 es decir y los Julios de Yulo y claro esto César para César es muy importante porque él está estableciendo una ecuación miren ustedes si en los tiempos míticos Yulo era el hijo de Eneas y por tanto el jefe de los troyanos es lógico que su descendiente que soy yo Julio César sea el que gobierne sobre los romanos estos son eventos de propaganda política utilizando la leyenda de Troya observen ustedes esto utilizando la leyenda de Troya pero es que además si seguimos el relato de Virgilio toda la costa de Italia está llena de topónimos que hacen alusión a los troyanos por ejemplo ustedes habrán oído hablar de Gaeta Gaeta en Italia bueno Gaeta es el lugar donde muere la nodriza de Eneas que se llama Gaeta Gaeta muere allí allí se entierra y allí se funda una ciudad que lleva el nombre de la nodriza de Eneas Palinuro es el nombre del piloto del timonel del barco de Eneas Miseno el cabo de Miseno al lado de los campos flegreos al lado de Cumas probablemente alguno de ustedes haya estado por allí Miseno es el nombre de la origa de Héctor del gran Héctor que luego sobrevive a la debacle de Troya y escapa con Eneas y muere allí en Miseno y así sucesivamente hay un montón de lugares de la costa italiana que tienen nombres de troyanos y muchas tradiciones de Roma proceden de Troya se dice que proceden de Roma pero fíjense los troyanos no solamente se ubicaron en el centro de Italia en lo que es la zona del entorno del río Tíber entre Nápoles y Roma sino que también hay tradiciones viejas que dicen que otro troyano Antenor también fugitivo de la caída de Troya se huyó hasta entró en Italia por lo que es actualmente Venecia y fundó la ciudad de Padua Antenor y que otro llamado Acestes se colocó en la punta occidental de Sicilia en donde hoy está Trapani que es donde muere Anquises según el rato virgiliano donde está Eriche donde está Marsala y fundó allí la ciudad de Egesta que luego pasó a ser llamada Segesta ustedes quizás hayan estado en Segesta ya habrán visto un templo fantástico templo griego no es griego es de los Élimos que son los descendientes de Acestes otro troyano había troyanos por todas partes troyanos en el norte de Italia troyanos en el centro troyanos en el sur Roma se siente extraordinariamente vinculada a la ciudad de Troya Italia en general pero es que además como les he dicho a ustedes fíjense ese viaje que hace Eneas desde Troya a Roma es un viaje de vuelta ya les he contado que Dardano había ido del centro de Italia a Troya y ahora él regresa y por eso cuando Eneas llega a Italia se encuentra allí con lejanos parientes suyos como por ejemplo Evandro con el cual hace un tratado de amistad y consigue de esa manera colocarse en el centro de Italia vencer a los rútulos casarse con la hija del rey latino con la vinia etcétera es decir hay una en el imaginario romano Troya está extraordinariamente presente y para ellos Troya es una ciudad mítica legendaria sí pero que es de la que ellos proceden es sorprendente sin embargo que esa Troya de la que ellos proceden no sea buscada por los romanos los romanos no manifestaron un interés particularmente grande por saber dónde estaba esa Troya hay algunas excepciones hay algunas excepciones después de que se destruyera Troya en el 1200 antes de Cristo Troya parece que quedó deshabitada durante cuatro siglos se perdió prácticamente la memoria de lo que allí había habido de esa ciudad esplendorosa de la que luego les hablaré y allí quedó sí un templo un templo consagrado a Atenea ilíaca Atenea es luego la diosa Minerva para los romanos Atenea de Ilión que es el otro nombre que se le da a Troya de Hilo como he dicho antes y allí pues bueno sabemos que había de vez en cuando peregrinaciones sacrificios no les voy a entretener con detalles escabrosos sobre los sacrificios que se hacían en el templo de Atenea ilíaca en lo que se suponía que era el sitio de la mítica Troya pero sí les diré que a partir de Alejandro Magno Alejandro Magno visitó Troya porque quiso visitar la tumba de Aquiles quiso visitar la tumba de Aquiles Alejandro Magno llevaba en sus expediciones una ilíada y era para él uno de sus tesoros más preciados leía constantemente a Homero y él quería ser como Aquiles y visitó la tumba de Aquiles que todavía se cuenta que en el 334 antes de Cristo cuando Aquiles Alejandro visita Troya todavía dice que se podía reconocer la tumba de Aquiles y allí llora y allí hace juegos fúnebres y se establece un agón engrandece el templo de Atenea ilíaca los seleucos sus descendientes en esa zona mejoran ese templo lo engrandecen y luego llega Julio César después de la batalla de Farsalia en el 48 antes de Cristo y va también a Troya a visitar las ruinas de Troya a visitar la casa de sus antepasados como esos emigrantes que fueron a América y que luego al cabo de varias generaciones vuelve un nieto a visitar ¿de dónde vino mi abuelo? pues esto mismo hace Julio César iba a Troya y se siente tan fascinado y tan emocionado que según cuenta su etonio su biógrafo quiso pasar la capital del estado romano de Roma a esa Troya refundar Troya como capital a nosotros esto nos hace gracia nos puede parecer divertido mira este quería volver a construir donde sus antepasados y tal bueno no debería sorprendernos tanto unos pocos siglos después Constantino construye al otro lado del estrecho de los Dardanelos bueno más hacia el Ponte Uxino hacia el Mar Negro construye la ciudad de Constantinopla y allí pone la capital del estado ¿por qué? pues porque es un lugar estratégico fundamental como luego les diré bueno claro para nosotros Troya es los últimos momentos de Troya aparte de lo que es de lo que es el relato homérico es el relato de Virgilio y sobre todo el libro 2 de la Eneida fíjense que Troya han visto ustedes los reyes de Troya desde Dardano hasta Príamo Troya ya en el imaginario antiguo había sido una ciudad que había tenido una larga una duradera existencia sin embargo para nosotros Troya salvado el episodio de Hércules que les he mencionado que destroza que destruye la ciudad de Troya es este momento que narra Homero el de la guerra de Troya y para nosotros y para el imaginario de todo Occidente Troya esa ciudad de miles de años de existencia ya lo verán se reduce a los años de la guerra de Troya y esta es la única Troya que le interesa que ha interesado en Occidente ojo incluidos a los arqueólogos de ahora que dicen que no quieren saber nada de Homero que Homero no es una fuente que tal y que cual pero luego a la hora de la verdad lo que están buscando a todos y lo que a todos les interesa es la Troya de Homero la Troya de Príamo la Troya del caballo a ver si encontramos el caballo algún día no se lo plantean de esa manera pero ya les gustaría ustedes ya saben en el libro 2 de la Eneida ahí nos cuenta Virgilio como los troyanos descubren que los han ido los aqueos en realidad se han escondido en la isla de Tenedos que está enfrente han dejado un caballo enorme allí en la playa como que dicen que es un ex voto para Poseidón para Neptuno para tener un regreso feliz a casa y después de una serie de peripecias pues toman la decisión de entrarlo dentro de la ciudad miren ustedes este cuadro de Giovanni Doménico Tiepolo el caballo de Troya como se imagina Tiepolo la ciudad de Troya se le imagina obviamente pues como una ciudad italiana de su época y ahí esto está inspirado literalmente inspirado en el libro 2 de la Eneida con las sogas las jóvenes que están tirando los chicos que están tirando del caballo para meterlo dentro de la ciudad antes de que se decidan a meterlo baja de lo alto de la ciudadela nos dice Virgilio luego hay una ciudadela en Troya Troya no es una ciudad que esté en un llano tiene que tener una ciudadela es decir una parte elevada una acrópolis llámenle como quieran baja corriendo Laoconte Laoconte sacerdote de Neptuno y les dice a los trollanos que no cometan la insensatez de meter el caballo dentro de la ciudad aquello del tímeo danaos donacerentes temo a los danaos incluso cuando hacen regalos ojito no metáis el caballo pero entonces como los dioses ya habían decidido que Troya tenía que ser destruida mandan un par de serpientes que devoran a Laoconte allí delante de todos a la vista de todo el mundo a Laoconte y a sus hijos y así está representado en este magnífico grupo escultórico de Gesandro Atnodoro y Polidoro de Rodas que es hace el 50 después de Cristo y que se conserva lo habrán visto muchos de ustedes seguramente en los museos vaticanos esta es la imagen de Laoconte en el momento de ser devorado por las serpientes y esa imagen de Laoconte que también procede del libro 2 de la Emeida pues está por todas partes en el imaginario artístico occidental vean ustedes aquí un plato de cerámica de 1530 a 1542 todas estas este lo conocerán ustedes aquí Troya no es Troya es Toledo es Toledo fíjense ustedes el greco también se siente cautivado el greco el greco era de Creta era de Candia y también se siente cautivado obviamente por estos temas clásicos fíjense ustedes hasta el siglo XIX pues aquí tenemos también a Laoconte en el momento en que va a ser devorado por las serpientes y sus hijos mueren con él ahí está Troya ahí está Troya bueno finalmente no podía faltar una imagen evidentemente el caballo es introducido dentro de la ciudad según nos cuentan y después de la ciudad es subido a la ciudadela luego ya sabemos que Troya en el relato que nos hace la literatura tiene es un espacio geográfico que tiene una ciudad que tiene una zona alta donde está el palacio de Príamo donde están los templos y una zona baja que es donde vive el común de los mortales fíjense ustedes en esta recreación a veces a nosotros nos hace mucha gracia cuando vemos las pinturas medievales ahora verán ustedes algunas de ellas y vemos a los troyanos vestidos o los aqueos vestidos como caballeros medievales y la ciudad de Troya pues interpretada y nos parece que eso es un poco naif y tal hombre tampoco deja de ser naif esto de ver que la ciudad de Troya está aquí representada con columnas que parecen traídas directamente de etnosos pero bueno esto les parecía a los de la película Troya muy interesante y muy arqueológico pero bueno esto no deja de ser un anacronismo no sé cómo llamarle una pequeña broma por parte por parte de ellos vean ustedes el caballo se mete y bueno ya saben por la noche Eneas es cuando ya los aqueos empiezan a bajar del caballo a destruir la ciudad etcétera Eneas Eneas es despertado por la sombra de Héctor que viene a verle aquí les he puesto una ilustración de una edición de la Eneida simplemente pero bueno pues Eneas vive en una casa lo dice así en una casa y vive con su padre es otro chico que tampoco se emancipa vive con su mujer y con su hijo en casa de su padre de Anquises y allí le viene a despertar la sombra de Héctor para decirle chico levántate que se está yendo a la ciudad y coge las armas coge los penates y huye porque ya Troya ha sido destruida y este pintor siguiendo a Virgilio pues pinta la escena con la luna llena que en algún momento aparece aunque en la neida bueno miren ustedes en la edad media pues en manuscritos medievales pues así se imaginan la toma de Troya nadie había visto Troya nadie había visto Troya pero nos parece muy naif a nosotros sin embargo ahora si alguien hiciera una película de Troya donde todos fueran vestidos de moderno y donde la ciudad estuviera representada con rascacielos como los de Manhattan nos parecería originalísimo y nos parecería magnífico pues esto lo hacían los señores en la edad media a nosotros hace gracia bueno debía ser una ciudad suficientemente grande según cuenta Virgilio como para que Eneas al regresar a buscar a su mujer su mujer se ha perdido no viendo escaparates en la huida sino simplemente pues porque bueno pues porque había mucho follón y la mujer siempre tenía que seguir al marido detrás del marido y él está muy preocupado de salvar a su hijo de salvar a su padre y se deja a la esposa olvidada a mitad de camino y cuando regresa se pierde por las calles y se le aparece la sombra de Creusa diciéndole vete porque yo ya no te puedo acompañar ha muerto Creusa en el ataque final a la ciudad de Troya imagínense ustedes esto en un palacio renantista pues está pintada y esta es la Troya como se la imagina un artista del renacimiento fíjense ustedes después Eneas va a salvar a Príamo al rey va a prestarle su apoyo para intentar que no lo maten los aqueos no lo consigue después si me da tiempo les leeré ese fragmento quisiera aunque solamente fuera leerles ese fragmento el de la muerte de Príamo que supone el final de Troya en la traducción que he hecho y después Eneas recorriendo la ciudad y mirando a ver qué puede salvar pues se encuentra con Helena y la quiere matar y su madre Venus se le aparece y le dice estate quietecito que Helena no tiene culpa de la guerra y de la destrucción de tu ciudad más vale que te vayas miren ustedes como están representados aquí en esta miniatura de un manuscrito medieval de la Eneida pues Juno aquí está Palas es decir Minerva aquí está Júpiter aquí está Neptuno aquí están los dioses que están destruyendo Troya aquí está Venus aquí está Eneas cada uno con su letrerito y aquí están las naves de los aqueos y la ciudad que está siendo destrozada una ciudad como si fuera un burgo medieval bueno aquí tienen otra escena también en esmalte esto es un esmalte de Limós del siglo XVI Eneas también va a matar a Helena que está dentro de un templo así se lo imaginan aquí está la diosa Venus que como es la diosa de la belleza pues hay que ponerla siempre exhibiendo sus encantos aquí está la diosa Juno aquí está Neptuno y aquí están los los troyanos intentando huir aquí está Palas bueno y está todo el arte occidental está lleno de imágenes inspiradas en Troya en la Ilíada por supuesto en la Odisea por supuesto también en la Eneida aquí tienen otra escena está en esta ocasión una porcelana de Urbino en donde también se ve a Eneas ya con la espada levantada dispuesto a matar a Helena y su madre la diosa Venus que tiene una como una orla indicando que es una diosa le está sujetando la mano para que no para que no la mate es otro episodio de los que ocurren en esa noche a Ciaga él va a su casa el padre no quiere marcharse quiere morir en Troya aquí está Anquises quiere morir en Troya y Eneas ya no sabe qué hacer si salir fuera a matar gente si escaparse de la ciudad con su esposa y su hijo y dejar a su padre no sabe qué hacer y entonces viene una estrella una cometa como la estrella de Belén y se le pone encima a Yulo Ascaño y le empieza a arder la cabeza pero sin quemarle y entonces le están echando agua aquí fíjense ustedes el gorrito frigio vean ustedes el gorrito frigio para que se sepa que son troyanos Creusa Eneas Anquises Ascaño en el palacio en la casa palacio de Anquises bien por fin no queda más remedio después de este prodigio Anquises dice este niño está marcado por el destino tenemos que protegerlo me voy con vosotros y salen y entonces es el momento en que Eneas se echa a su padre a cuestas le da la mano a su hijo fíjense ustedes sabemos que son Eneas no es un papá que haya sacado el paseo a su niño no tenían esa costumbre los romanos es un señor que está llevándose a un niño que tiene un gorro frigio es Eneas que se está llevando a su hijo de Troya fíjense ustedes aunque no tengamos el grupo completo ya nos hacemos idea fíjense ustedes esta cerámica griega también vemos a un señor mayor que está yendo a cuestas yendo a cuestas de otro esto inequívocamente Sanquises y Eneas no hay duda no hay duda y tenemos estas escenas repetidas hasta la saciedad en una pintura de Pompeya vemos aquí a Eneas a Yulo Ascanio con el gorro frigio no se lo pierdan y al padre encima con una caja que es donde lleva los dioses penates de Troya fresco de Pompeya miren ustedes esta escultura de Córdoba es un torso tracato probablemente es Eneas en el foro de Roma sabemos por Ovidio que había dos grandes grupos escultóricos uno era Eneas llevando a su padre y a su hijo Yulo Ascanio y otro era de Rómulo y Remo en el momento de fundar la ciudad de Roma esos grupos escultóricos se repitieron en los foros de muchísimas ciudades de todo el imperio y cuando nosotros vemos a un romano que está una estatua grande es decir muy monumental es decir tienen que ser estatuas importantes para ponerlas en público en las plazas con una pierna adelantada en posición de marcha casi con toda seguridad se trata de Eneas casi con toda seguridad aunque no tengamos ni cabeza ni brazos ni piernas pero por la comparación con otra iconografía es seguro que es muy probable que sea Eneas porque si es un general simplemente está pues como Augusto de Primaporta en una posición estática no está caminando si está caminando probablemente es una imagen de Eneas miren ustedes en un altar de Túnez aquí se ve a Eneas vean ustedes esta postura que les decía que está caminando aquí ve el altar de Túnez en el que se ve a Anquises con la caja con los dioses penates aquí y Yulo Ascanio que acompaña a su padre aquí tienen otro bajorrelieve también en este caso de Roma del Palazzo Poli fíjense ustedes en el gorro frigio y de nuevo la posición la postura de la pierna adelantada esto es el casco de un gladiador conservado en el Museo de Nápoles Eneas con su padre Anquises a hombros y la caja de los penates dentro les paso de prisa estas imágenes simplemente para llegar a esta que se conserva en la sala secreta del Museo Arqueológico de Nápoles en donde es la misma historia no les quepa a usted la menor duda de que estamos en presencia de Eneas Anquises y tal pero les han puesto cabeza de perro a los tres parece que es una burla hacia la familia Julia es una imagen los romanos ya estaban un poquito hartos de tanta imagen de Eneas y de tal y de la familia Julia y entonces se ríen ellos también de esta representación esto se conserva en el sentido del humor vamos el Italum Aketum bien y aquí tenemos en este otro manuscrito precioso en el final del libro segundo como Eneas está sacando a su padre y lleva a su hijo Ascanio ya a los barcos y miren ustedes la representación de la ciudad de Troya que ya ha sido tomada por los aqueos y como vienen los troyanos fugitivos para embarcarse con Eneas rumbo hacia su destino fíjense ustedes esta imagen no es Eneas con su padre Anquises con Ascanio y con Creusa pero a que lo parece esto lo habrán reconocido ustedes es de Rafael Sancho de las estancias vaticanas el incendio del Borgo pero fíjense ustedes hasta que punto está interiorizada esa imagen que ya la imagen de Eneas llevando al viejo encima se utiliza también como arquetipo de la Pietas de la virtud de la Pietas en el Renacimiento vean ustedes Anquises Creusa Ascanio y Eneas no está dicho que sea pero vamos creo que después de lo que les estoy mostrando a ninguno de ustedes les resultará discutible que todo esto pues evidentemente tiene que ver con Troya y este famosísimo grupo de Bernini magnífico en donde se ve también a Eneas con Anquises y los Penates también lo conocerán ustedes lo habrán visto en más de una ocasión por tanto la ciudad queda destruida los troyanos que se pueden salvar se escapan casi todos ellos a las órdenes de Eneas y van a buscar su destino y ese destino no será otra cosa que nada más y nada menos que Roma que Roma bien así se imaginaban los pintores de de todos estos siglos medios entre la antigüedad romana y el siglo XIX que ahora les hablaré así se imaginaban a Troya la colocaban relativamente bien colocada en la entrada de los de los dardanelos relativamente bien colocada ya verán ustedes que no que no iban desencaminados hasta que en el siglo XIX este comerciante del que todos ustedes habrán oído hablar pero que no solamente era comerciante e inmensamente rico sino que además era un hombre extraordinariamente estudioso extraordinariamente enamorado de de la de Homero y de la Ilíada pues tomó la decisión de poner toda su fortuna al servicio de su sueño que era el de redescubrir realmente donde estaba Troya fíjense ustedes que todo lo que les he enseñado a ustedes es todo imaginación de poetas imaginación de pintores imaginación de escultores eso no no había un contacto físico directo real con la ciudad de Troya no sabían la mayor parte de la gente no sabía donde estaba Troya desde luego bueno quizás una de las últimas referencias que tenemos en la antigüedad a la ciudad de Troya se la llevamos bueno se cuenta del emperador Caracala que visitó también la tumba de Aquiles como había hecho Alejandro Magno y tuvo a bien pues celebrar unos juegos fúnebres en honor a Aquiles y como le pareció que a aquellos juegos fúnebres les faltaba un cadáver pues mató a su mejor amigo para que sirviera de cadáver como había muerto Patroclo y le había hecho a Aquiles unos juegos fúnebres allí esta de estas cosas tenían los emperadores romanos algunos de ellos vamos es una de las últimas referencias que tenemos a la Troya a saber si es verdad la anécdota pero se cuenta que eso ocurrió en Troya a principios del siglo III después de Cristo luego ya no volvemos a saber nada hasta que Sliman digo se empeña en redescubrir la ciudad de Troya Sliman era un portento de hombre era capaz de aprender idiomas en seis semanas redactaba en griego clásico hay libros de memoria suyos que están escritos en griego clásico pero sabía sabía ruso sabía español sabía por supuesto alemán sabía inglés sabía francés por supuesto sabía latín aprendía idiomas ya les digo en seis semanas en un mes y medio y no tenía métodos ni nuevas tecnologías ni TIC ni cosas de estas y la prueba de que los aprendía es que escribía en esos idiomas y se conservan sus bien pues Sliman tomando a Homero como fuente histórica y creyéndose lo que cuenta Homero decide buscar la ciudad de Troya y no les voy a contar a ustedes la historia del redescubrimiento de esta ciudad es un episodio apasionante un capítulo apasionante de la historia de la arqueología lo podrán ustedes ver en muchos lugares yo no les voy a entretener demasiado simplemente les diré que Troya se había buscado por toda esta zona y por ejemplo cuando Sliman se puso a excavar el lugar que estaba más que tenía más posibilidades era Bunarvás esta localidad que hay aquí él sin embargo descartó eso y saben ustedes por qué descartó eso porque se creía Homero y entonces él le dio tres vueltas a la colina de Bunarvás diciendo si Aquiles llevó el cadáver de Héctor alrededor de Troya dando tres vueltas esto hay que poderlo hacer en un día y él no pudo hacerlo en un día dijo pues esto no es Troya esto no es Troya y descartó simplemente por esta razón la posibilidad de que Bunarvás fuera a Troya y ya orientado por el cónsul americano de los Dardanelos Calver que ya era propietario de la colina de Gisarlí le dijo anda por qué no escabas en esa colina que tengo yo ahí que hay cosas Gisarlí en turco es Gisarlí Tepe es la colina que tiene un castillo es lo que significa bueno pues ahí había ruinas había restos restos formidables y dijo por qué no escabas allí a ver si está y entonces se puso a excavar y llegó a la conclusión de que aquello era Troya y por qué llegó a la conclusión de que aquello era Troya pues llegó a la conclusión porque miren ustedes esta es la colina de Gisarlí antes de que Sliman Sliman hace las excavaciones hacia 1870 en 1809 tenemos este grabado de Chaucelle Goufier en donde esta es la colina de Gisarlí vean ustedes que salen por aquí unas piedras que aquí como la base de una torre este era como se veía esa colina en 1809 bueno pues lo que ocurre es que él se pone a excavar y descubre excava en dos momentos hay dos campañas de excavaciones entre medias se va a Micenas y descubre todo Micenas la tumba de Agamenón y todas estas cosas ya saben ustedes descubre lo que se llama la base de una gigantesca construcción de la torre de León esto lo de la torre de Troya donde él supone que iba a dar la muralla a ambos lados y que arriba del todo pues él está buscando el lugar donde Príamo y Helena como se narra en la Elíada de Homero pues están contemplando a las tropas griegas que están combatiendo y le pregunta a Príamo a Helena ¿quiénes son esos? llevo 10 años peleándome con ellos y todavía no los conozco y Helena pues le va a decir pues mira ese es mi marido Menelao aquel es mi cuñao Agamenón es la tejoscopía la visión desde la muralla pues esto es lo que en el fondo le encantaba a los arqueólogos a ver ¿dónde se puso Príamo con Helena? bueno pues esta es la torre de León pero en la segunda campaña en la segunda miren esto es una página del manuscrito del diario de excavaciones de Schliemann en donde da cuenta de todos los objetos que va encontrando cada día del tamaño que tienen etcétera redacta fíjense ustedes aquí está redactando en griego y estos objetos verdaderamente curiosos es un ejemplo de lo que él encuentra allí bueno pues resulta que en la segunda de las campañas de excavaciones en un lugar que él identifica porque se dio cuenta de que había varias troyas de que no todo lo que estaba excavando correspondía a la misma época pues en un lugar que él decía esta es la troya de la que nos habla Homero esta es la troya de Príamo pues allí de repente la confirmación de que aquello que había dado en el clavo se produce porque encuentra un tesoro fantástico dos mil y pico piezas de oro y de plata una cosa verdaderamente portentosa e inmediatamente sobrecogido por lo que había encontrado le llamó a aquello el tesoro de Príamo y lo primero que hizo fue ponerle las joyas a su mujer se había casado con una jovencita griega porque estaba mal visto que un señor de cincuenta y tantos años anduviera por ahí sin tener buena compañía femenina y el patriarca de Atenas le buscó esposa le mandó unas cuantas fotos de unas jóvenes que podrían estar dispuestas a casarse con él y él eligió a una que no le importaba mucho que fuera guapa o fea realmente la escogió muy guapa sino que tuviera pasión por la arqueología esto se lo hizo a su hermano se lo hizo a su padre escogeré a la que le guste la arqueología a la que esté dispuesta a seguirme es bonita esa historia y Sofía su esposa ya lo creo que le siguió porque incluso cuando murió Sliman ella siguió costeando las excavaciones de Troya a los discípulos de Sliman a Dörfel concretamente para que se siguiera cumpliendo el sueño de su marido ella era una apasionada también de la arqueología bueno pues la viste con las joyas que encuentra allí y dice te has puesto las joyas de Helena de Helena de Troya lleva las mismas joyas que lleva la mujer más bella del mundo miren ustedes que historia más bonita esas joyas se las llevó Sliman a Alemania se las llevó a Alemania después de muchas peripecias y durante la segunda guerra mundial desaparecieron y han aparecido hace poco en el museo Puskin de Moscú donde yo he tenido la oportunidad de verlas no sé si ustedes han estado en el museo Puskin pero allí ya se exhibe el tesoro de Príamo es una cosa realmente portentosa bueno el problema es que Sliman se había equivocado él creía que había encontrado el tesoro de Príamo en realidad había encontrado un tesoro 1500 años más antiguo que la época de Príamo porque después en unas excavaciones que se hicieron en los años 30 por Blegen de la Universidad de Cincinnati se estableció que el estrato en el que Sliman había encontrado aquel tesoro no era el estrato correspondiente a la Troya de Homero que sería el estrato 6 7A sino que era el estrato 2 un estrato mucho más profundo es decir Troya desde 1500 años antes ya era una potencia esto fue una verdadera sorpresa una verdadera revolución ya era una ciudad poderosa ya era una ciudad capaz de atesorar una cantidad de joyas realmente formidable y esto empieza a explicarnos cuál era la función que estaba desempeñando Troya en ese momento en el tercer milenio antes de Cristo y en el segundo milenio antes de Cristo en ese espacio geográfico y eso nos va dando las claves quizás las claves interpretativas de por qué se produjo cuál pudo ser si es que fue la causa de la guerra de Troya porque lo de la mujer no le gusta mucho aunque Cherchez-Lazam ha funcionado habitualmente a los arqueólogos les gusta explicar las cosas de otra manera y posiblemente con razón miren ustedes la Troya que excavó Sliman y la que podemos visitar hoy día básicamente es esta colina que ven ustedes aquí es la colina de Gisarlik que está rodeada de campos de una llanura ahora lo verán ustedes con mucho detalle les voy a pedir que me acompañen a hacer una breve visita a la ciudad y vamos a entrar vamos a entrar por aquí vamos a entrar en la ciudad por aquí aquí se dejan los autobuses aquí se dejan y vamos a comenzar la visita por aquí la vamos a rodear la vamos a visitar de esta manera y acabaremos de nuevo ahí esto es la colina y les puedo asegurar que cuando uno visita estas ruinas le resultan extraordinariamente decepcionantes porque uno cuando ya ha visitado unas cuantas ruinas pues ha visto cosas que le han impresionado mucho más que las ruinas de Troya pero no deja de sentirse por lo menos a los que somos aficionados a esto poco frikis una pasión algo especial en estas ruinas no son monumentales no es Babilonia no es pero no es Karnak no es Luxor no es esa gran ciudad que esperaríamos no es una cosa muy modestita de 150 metros por 200 metros es decir tres hectáreas y media de superficie la colina se rodea con relativa facilidad en tres cuartos de hora se le ha dado una vuelta caminando despacio parándose a ver cosas pero es una ciudad que sorprende y fíjense ustedes una cosa que sorprende es que hay un teatro griego lo vean ustedes aquí un teatro griego ahora lo veremos de cerca vamos a entrar por aquí vamos a entrar por aquí vamos a rodear la ciudad y saldremos de nuevo ahí y vean ustedes rodeada de las llanuras del Simois y del Escamandro entramos en la ciudad vean ustedes pueblecito turco aquí una llanura enorme y al final lo veremos después mucho mejor se ve el mar está relativamente cerca del mar el punto más alto de la colina de Gisarlik tiene 37 metros de altura sobre el nivel del mar 37 metros de altura sobre el nivel del mar bien vamos a entrar por aquí vamos a ir por donde están estos señores y vamos a ir caminando para que vean ustedes lo que se ve vean ustedes unas formidables murallas un pasillo de muros ciclópeos que nos recuerda a otros que hemos visto pues que digo yo en Micenas luego les pondré de Jatusas en el centro de la Anatolia en una ciudad etita de más o menos estas mismas fechas fíjense ustedes que potente fortificación en lo que todavía es dado contemplar hoy y por tanto seguramente cuando se hacen estas fortificaciones tan grandes porque hay algo que guardar dentro esta es la torre la gran torre de Ilión esa de la que le hemos visto antes el grabado de la época de Sliman que estaba excavando pero realmente es difícil interpretar el yacimiento porque Sliman se dio cuenta de que había ya les he dicho varias ciudades superpuestas su discípulo Derfel precisó incluso al final de los años de Sliman Sliman ya se dio cuenta de que el estrato en el que había encontrado el tesoro de Príamo no era el que correspondía a la época de Príamo sino que era anterior para Sliman y para Derfel había siete siete troyas luego Blegen aumentó a nueve y alguno de esos estratos intermedios concretamente el siete lo subdividieron en subestratos es un lío es un lío y no se sabe qué parte de lo que está uno viendo corresponde a tres mil antes de Cristo que a mil quinientos o que es de época romana o de época griega fíjense ustedes incluso que aquí se ve Troya nueve lo ven ustedes aquí Troya tres Troya cuatro Troya tres y a veces puede ocurrir que con el movimiento del terreno un estrato tres esté incluso por encima de un estrato cuatro que ha quedado pues por el movimiento del terreno ha quedado debajo pero fíjense ustedes imagínense a partir de aquí qué puede interpretar el visitante profano pues prácticamente nada pero créanme si les digo que en efecto en Troya hay varias ciudades superpuestas o mejor dicho crean a los arqueólogos miren debajo de la colina la colina debajo en la parte de allá que va hacia el llano hay estas estructuras que se interpretan como el barrio bajo de Troya es decir hemos dicho que había una ciudadela así lo cuenta Virgilio así parece desprenderse también del rato de la Ilíada y también aquí hay una zona alta pero después parece que hay unas construcciones abajo ya verán que después en las escalaciones que ha hecho Joachim Kaufman a partir del año 1988 hasta el 2005 esas estructuras se han establecido muchísimo mejor y ya tenemos una idea más completa de lo que pudo ser la Troya cantada en la Ilíada la Troya de Príamo vean ustedes aquí tenemos de nuevo la muralla probablemente la muralla de la ciudadela y fuera de la muralla de la ciudadela pero seguramente en la parte baja tenemos cisternas tenemos pozos altares de ofrendas probablemente si son de la misma época o si son de épocas posteriores yo no soy especialista en este yacimiento no os lo puedo decir con detalle pero fíjense estamos ya en el lado opuesto a aquel por donde hemos entrado en la ciudad y nos encontramos con esta magnífica rampa de subida que da al mar es decir si nosotros nos colocamos ahí arriba y miramos hacia allá lo que veremos ahí a lo lejos después de la planicie después de varios kilómetros exactamente cuatro kilómetros en este momento cuatro y medio es el mar el mar Egeo y enfrente la isla de Tenedos esta gran rampa de subida a la acrópolis es decir a la zona donde debería estar el palacio donde debería estar la zona sacra es para aquellos que vienen desde el mar no de los que vienen desde el interior y eso tiene su importancia desde mi punto de vista tiene su importancia vean ustedes ya estoy yo colocado en la rampa de subida y ahí ven ustedes todo lo que sería la muralla de la ciudadela ya estoy arriba del todo y vean ustedes aunque ustedes no lo distingan esto es el estrecho de los aquí está el estrecho de los dardanelos es decir esto que estamos mirando esto que vemos ahí al fondo eso es la península de Gallipolis es decir eso es Europa ya estamos en Asia aquello de allí ya es Europa ahora verán ustedes esto con más detalle vean estos altares de los que les hablaba la parte esto es una calle de la ciudadela es decir es una ciudad que tenía sus calles y esto es lo que se ve desde arriba miren ustedes la llanura troyana ahí es donde ustedes se pueden imaginar las luchas de los aqueos contra los danaos es una ciudad situada en una posición estratégica desde el punto de vista del paso del mar negro al Egeo también de las comunicaciones entre Europa y Asia pero también está rodeada de una magnífica planicie enormemente fértil porque ahí están los sedimentos de los ríos escamandro y simunte que hacen todo ese litoral extraordinariamente fértil probablemente en la antigüedad el mar estaba más cerca de la ciudad pero ha habido mucho aporte de limos y de restos que han hecho que la halladura se extienda y además tiene relativamente cerca el monte Ida con bosques importantes etcétera fíjense ustedes aplicando un teleobjetivo vean ustedes aquí un barco mercante probablemente un petrolero enorme esta es la península de Gallipolis este es el estrecho de los dardanelos esta es la llanura troyana esto está hecho desde lo alto de la ciudadela de Troya para que se hagan ustedes una idea más o menos exacta de la topografía del lugar esto es desde lo alto de la ciudadela hacia otro lugar y vean ustedes esto me interesa particularmente este muro en donde han visto ustedes los anteriores de grandes construcciones de sillares de piedra aquí vean ustedes que hay también mucho adobe de hecho mucho adobe esto a los arqueólogos sobre todo últimamente pues les ha permitido poner esta ciudad en relación con ciudades de Anatolia no tanto con ciudades micénicas como micenas como tirito sino más bien con ciudades de Anatolia ahora hablaremos de eso estos son más muros de Troya ya por el final vean ustedes aquí el teatro Teatro Odeón es un teatro chiquitín grecorromano y vean ustedes columnas quizás del templo de Atenea Ilíaca yo les confieso que me quedé sorprendido cuando vi que había columnas romanas en Troya no me lo esperaba no me lo esperaba no no es que Troya estuvo habitada hasta por lo menos el siglo V después de Cristo y fue fundada hacia el año 3000 antes de Cristo es decir durante más de 3500 años Troya estuvo habitada casi de manera interrumpida quizás hay ahí 400 años en que no lo estuvo entre el 1200 y el 800 pero en general es una ciudad claro en donde ha habido una sobre otra y sobre otra y por eso es tan enormemente difícil leer este yacimiento de tal manera que ahora después de las excavaciones que ha hecho la Universidad de Tübingen y Basilea con al frente Joaquín Kortman desde el año 88 hasta el año 2005 ellos han descubierto lo que llaman el barrio bajo para Sliman Troya era exclusivamente esto era la colina esa que yo les he enseñado ahora se ha reconstruido todo esto donde hay un foso defensivo perimetral todavía más exterior un foso que se explica explican los arqueólogos Kortman y sus discípulos que era para evitar los ataques con carro en este momento en el segundo milenio antes de Cristo los tanques de la época eran los carros los caballos y los carros entonces hacía un foso alrededor y ya se impedía que pudieran acercarse los carros bueno esa es la explicación que dan y una muralla esto han encontrado vestigios de esto y eso es lo que ahora se interpreta y esta es la reconstrucción o esto serían los distintos estratos disculpen que la imagen no es muy buena los distintos estratos de Troya cada uno con su numeración y este este el 6 probablemente el 7 el 6 es el que se interpreta como la Troya homérica esto es la ciudadela de Troya aquí faltaría el barrio bajo que ha ahora supuesto Kortman y esta es la restauración que hace el equipo el proyecto Troya que es el proyecto que surge de estas nuevas excavaciones estos resultados se publican en una revista llamada Estudia Troica vean ustedes la ciudadela el barrio bajo el foso perimetral una empalizada aquí para impedir el acceso se han encontrado restos de todo esto esto no está puesto así porque sí sino porque se han encontrado restos y fíjense lo que es curioso observar es que la ciudad la ciudadela no está en el centro de la ciudad la ciudadela está en uno de los lados y la ciudad se extiende hacia lo que es el mar hacia lo que es el mar en realidad entre esto y el mar en estos momentos hay cuatro kilómetros y medio seis kilómetros hacia un lado cuatro y medio hacia el otro esta es la ciudad de Troya tal y como se reconstruye en estos momentos en fin es la imagen que se tiene de ella aquí tienen ustedes otra y la reconstruyen incluso con caballo y todo y como seguro que entre ustedes habrá gente curiosa que querrá saber qué veían los griegos dentro del caballo pues yo me subí y les hice esta foto para que vean ustedes lo que se ve pues nada bueno Troya se han encontrado en Troya se han encontrado objetos múltiples es decir no sólo cerámicas micénicas chipriotas etcétera sino también el 90% de la cerámica que se ha encontrado en Troya es una cerámica que tiene que ver con la cerámica de Anatolia cerámica gris de Anatolia se llama y bueno una cosa que ha sorprendido mucho a los arqueólogos que se han encontrado una enorme cantidad de restos de caballos una enorme cantidad de restos de caballos Homero llama a Troya domadora de caballos fíjense ustedes que cosa más curiosa pero se han encontrado muchas más cosas de las que no les voy a lo que no ha querido darnos Troya todavía son textos escritos y esto es una cosa que pone particularmente nerviosos a todos porque a los arqueólogos les encantan los textos en el fondo lo que le gusta es lo que hacemos los filólogos los textos que son los que le explican todo miren tan solo se ha encontrado este texto escrito se encontró en 1995 es un sello un sello que está escrito en una en dos sistemas de escritura uno parece que uniforme el de fuera y otro que es son logogrifos el de dentro es decir es como si fuera una inscripción bilingüe además el sello es convexo biconvexo es decir es convexo por los dos lados y servía pues para sellar sobre arcilla o sobre lacre o sobre lo que fuera con un sello de autoridad yo no sé lubita solo me faltaría eso pero sí que he leído que en un lado se lee el logograma de escriba y en otro lado y en otro lado se lee el logograma de mujer poniéndolo en comparación con otros sellos de otros lugares de Anatolia esto es frecuente el sello de la autoridad está puesto en una de las caras y normalmente hay un nombre de mujer y la referencia que es mujer en otro lado y dicen bueno será su esposa bueno pues será su esposa pues dejémoslo así por tanto corresponde a una tipología de sellos que son frecuentes en el área lubita los lubitas o los lubios es un pueblo que habitaba en todo lo que es el extremo occidental de Anatolia hacia el sur lo que sería hoy miren ustedes desde Éfeso Mileto Alicarnaso toda la costa Licia pues todo eso sería territorio lubita y el lubita es una lengua indoeuropea que se lee y que es una variante del hitita o etita esto es algo que ha llenado de de alborozo a los arqueólogos porque por fin tenemos un indicio un indicio que no es suficiente que es extraordinariamente discutido de que podían hablar los troyanos porque es que a estas alturas todavía no sabemos quiénes eran los troyanos los troyanos de la época de Príamo no eran micénicos durante mucho tiempo se pensó que podían ser micénicos y que la guerra de Troya podía haber sido pues una guerra entre dos grupos micénicos rivales no son frigios porque los a pesar de que los romanos les llaman frigios porque los frigios llegan después para los romanos claro eran los frigios los que habitaban esa zona pero no en la época de Príamo y porque por otra parte Troya ya han visto ustedes hay distintas troyas acuérdense ustedes lo que les he contado de los mitos de cómo Hércules destruye Troya cómo la destruye también Agamenón les he dicho que vienen de Occidente Troya ha podido ser fundada en varias ocasiones y ha podido ser ocupada por pueblos diferentes en realidad el que interesa es el pueblo que habitaba en Troya en el momento en que nos cuenta Homero la historia que es la que nos interesa a todos bien pueden ser lubitas podrían ser lubitas pero con un aglondrino no hacemos verano se ha discutido mucho la función de este sello porque el sello es posterior al 1200 es un sello de 1100 antes de Cristo es decir después de la supuesta destrucción de Troya por los saqueos pero por otra parte fíjense ustedes con esto no podía contar Lima a lo largo del siglo XX se ha conocido el mundo hitita ha aparecido una nueva civilización un gran imperio del que solamente teníamos un versículo de la Biblia el imperio de Hati el reino de Hati que se menciona en la Biblia bueno pues ya este imperio lo conocemos y lo conocemos relativamente bien y es una lástima que ninguno de ustedes sepa hitita porque supongo que no se ha hitita porque hay mucho trabajo por hacer con los hititas en los archivos reales de la capital de los hititas en Jatusas han aparecido unos 80.000 unas 80.000 tablillas escritas en hitita y las tablillas a veces son muy extensas de contenido muy extenso de ellas solamente se han leído unas 20.000 es decir quedan tres cuartas partes del trabajo de lectura por hacer es un archivo portentoso bien pues en los archivos de Jatusas entre otras cosas han aparecido tablillas en los archivos en los archivos en los archivos en los archivos un reino un país que se llama el país de Vilusa desde 1928 Cresmer un indoropeísta dijo que Vilusa es Ilion la misma el mismo nombre de Troya en Homero sabemos que esta I lleva adelante lo que llamamos una digamma una W William que desapareció en la época de Homero pero que funciona a efectos de métrica es una cosa lingüística que a ustedes no les interesa demasiado quizás en este momento pero hoy ya no hay prácticamente nadie que ponga en duda que Vilusa que aparece en los textos etitas no sea Ilion y aparece en esos textos etitas fíjense ustedes un tratado de paz que hace el rey en 1270 antes de Cristo es decir en unas fechas muy próximas a las fechas que se dan para la cronología de Príamo el rey el gran rey la majestad del reino etita con un rey de Vilusa que se llama Alaxandú 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 es Alejandro es el nombre del hijo de Príamo Alejandro o París Alaxandú fíjense ustedes aparecen también en las tablillas por ejemplo nombres como Abasa en el reino de Arzawa que hoy se interpreta como Éfeso Abasa Éfeso Ajillagua los aqueos Arguelloi los argivos Danai los danaos Kukuni Kigno que es un rey que aparece en Homero de los que van a ayudar a Príamo Lasba que es lesbos Milaganda que es mileto se ha discutido muchísimo y no cabe la menor duda ahora de que Milaganda es mileto Priamua Tarubisa muy probablemente Troya en los archivos etitas hay nombres de personas y nombres de lugar que nos están recordando a nombres que nos suenan desde Homero desde Homero por cierto el de los danaos aparece también en Egipto y en tablillas micénicas ah me falta aquí uno importantísimo Apalayuna Apalayuna el dios Apolo el dios Apolo que recibe culto en el mundo etita y que muy probablemente ya se había dicho antes de que se supiera quienes eran los etitas que Apolo venía de Oriente ahora ya sabemos con mucha más exactitud que el culto al dios Apolo muy probablemente lo han recibido los griegos de Oriente estos datos el sello Lubita que les he enseñado ahí estos topónimos y antropónimos que les estoy enseñando aquí y otras cuestiones que les voy a resumir rápidamente para acabar pronto hacen que ahora se trate de explicar Troya no en su relación con el mundo aqueo con el mundo griego sino en su relación con el mundo Anatolio aquí está Hatusa es la capital del reino de los etitas Bogascoy está como a 80 o 90 kilómetros al este de Ankara y en relación con el mundo mesopotámico aquí les he puesto las rutas comerciales del segundo milenio antes de Cristo y en fin a mí de todas maneras me siguen quedando algunas dudas porque Troya sí que parece que tiene que ver con las rutas comerciales que hay marítimas de carácter marítimo aunque no hay puerto pero no hay ninguna evidencia real material salvo que hay cerámicas anatolias sí faltaría más y que hay referencias en Hatusa a la relación entre Vilusa y Hatusa de que los troyanos pudieran ser etitas eso no está nada demostrado es decir necesitaremos textos para saber si son realmente etitas o si pertenecen al imperio etita o como se desprende del tratado este de Alaxandu son simplemente un reino vasallo de los etitas porque como verán ustedes están en la más absoluta de las periferias del reino etita y por otra parte los etitas no tenían absolutamente nada que ver con el mar es un pueblo induropeo que no conoce el mar ni practica la navegación y Troya parece que vive fundamentalmente sin embargo del mar miren ustedes este es el plano de la ciudad de Troya comparado con otras ciudades de Anatolia Uruk de la que se hablaba el primer día es inmensamente mayor Hatusa la capital de los etitas es inmensamente mayor hay otras ciudades que son mayores es decir estaríamos en presencia tal y como la conocemos ahora después de las escalaciones de Kofman con 200.000 metros cuadrados de superficie es decir unas 20 hectáreas Troya sería pues como una ciudad media de la zona anatólica esto no termina de satisfacer para lo que se supone podrían vivir entre 5.000 y 7.000 personas en Troya entre 5.000 y 7.000 según la reconstrucción de Kofman en tiempos de guerra probablemente incluso 50.000 bien aquí les traigo algunas fotos también mías y disculpen entonces por su calidad de algunos establecimientos anatólicos este concretamente de Karum Kanesh para que lo vean en su lugar está aquí Kanesh al sur de Hatusa y esto que es esto es un enclave comercial asirio no hitita asirio en del siglo XVIII llega hasta el siglo XVIII antes de Cristo hasta el 1800 en el pleno corazón de Anatolia está en un llano y aquí hay un barrio que está hecho de adobe piedra y adobe hay un barrio que es bueno vean ustedes esto es adobe ya lo ven ustedes ahí hay un barrio de comerciantes en donde se ve que hay recipientes para almacenar perdón nos hemos ido un poco este debería de ser el aspecto esto es un barrio de alfareros probablemente en Karunkanes este es el aspecto que debería tener muy probablemente el barrio bajo de Troya en un llano construcciones fundamentalmente de adobe comerciantes artesanos y probablemente con un sistema defensivo relativamente escaso si es que Troya es lo que parece y se supone que fue una ciudad comercial que controlaba el paso entre Europa y Asia entre el mar negro y el mar mediterráneo pero la parte de la ciudadela debería asemejarse a Jatuzas si fuera una ciudad de Tita y esto son fotos de Jatuzas aquí hay un lienzo de la muralla reconstruido no se vayan ustedes a creer que esto está reconstruido en adobe este es el templo del dios de las tormentas y lo que es sorprendente es que en Troya no han aparecido estructuras de templos tan grandes como esta y desde luego esta estructura de templo está en la parte baja de la ciudad no está en la acrópolis si en Troya hay algo que se asemeje a algún templo o a una casa de dios eso está en la parte alta de la ciudad en fin podríamos hablar de muchas cosas pero vean ustedes que frente al criterio ese que se dice las ciudades de Anatolia son de adobe pues miren ustedes el adobe que hay en Jatuzas es todo piedra estos son almacenes en el templo del dios de las tormentas aquí es donde han aparecido esas 80.000 tablillas y fíjense ustedes la fortificación con puertas con leones en Jatuzas puertas con leones ¿les suena a ustedes esto algo? quizás a esto pues esto está al otro lado en Troya esperaríamos encontrar algo así esperaríamos encontrar algo así no se ha encontrado nada de esto se han encontrado sí los muros ciclópeos pero fíjense ustedes que la diferencia que hay entre las murallas de Jatuzas y las murallas de Micenas a mí personalmente yo no veo tanta diferencia como pretenden decir que unas son claramente anatólicas y las otras son micénicas pues mire usted pues yo no lo veo tan claro bien estos son los muros le recordarán en parte sí a lo que es algo que hemos visto de Troya le recordarán también a las de Micenas o las de Tirinto estos sistemas de fortificación esto es Jatuzas y vean ustedes esta pavimentación cuánto se parece a eso que les he enseñado de Troya a eso que les he enseñado de Troya del acceso que les decía desde el mar pavimentación en Jatuzas segundo milenio antes de Cristo pero miren ustedes en estas ciudades ¿qué es lo que hay? por todas partes inscripciones en la roca hay concretamente en Jatuzas dos sistemas de escritura uno en cuneiforme aquí lo tienen ustedes en la roca pero en cuneiforme pero con lengua etita porque el cuneiforme se ha utilizado para el Asirio el Babilonio etcétera para distintas lenguas y con etita y otro con logogramas las fotos discúlpenme que no sean demasiado buenas pero se hacen como se pueden cuando uno las tiene delante y no vuelve todos los días a hacerlas pero este es el otro sistema de escritura esto es luvita esto es escritura luvita logogrifos luvitas similares a los del sello que les he enseñado de Troya pero fíjense ustedes en el imperio imitán y un poquito más al occidente están las rocas llenas de inscripciones llenas de inscripciones esto está en el Kurdistán turco junto al lago Ban inscripciones en cuneiforme del segundo milenio estamos hablando de los finales del segundo milenio de la misma época que Troya aquí tienen ustedes otra en la roca son gigantescas enormes estas inscripciones y hay por otra parte tablillas por todas partes a ambos lados de Troya tanto al lado de Anatolia como al lado de los aqueos de Micenas de Tirinto etcétera tablillas en arcilla esta viene de Babilonia el origen de la escritura cuneiforme pero aquí tienen ustedes un jeroglífico cuneiforme etita vean ustedes que tiene abajo el jeroglífico arriba el cuneiforme este es etita aquí tienen pues fíjense ustedes que son textos relativamente extensos del siglo XVI antes de Cristo del siglo XV antes de Cristo esta escrita por las dos partes y tenemos también tablillas escritas no en cuneiforme sino en lineal B en Micenas en el otro lado en la misma época de la Troya esta supuesta Troya de Príamo les traigo estas ya con esto acabamos ¿qué quiere esto decir? Troya tiene que darnos más sorpresas en Troya faltan cosas para que encaje todo el rompecabezas y lo que faltan fundamentalmente son textos escritos esos textos escritos decantarán definitivamente a Troya o del lado de Anatolia o del lado de Micenas del lado de los aqueros si aparecen en lineal B obviamente o lineal A estaríamos en un marco mediterráneo si aparecen en cuneiforme pues ya finalmente no quedará más remedio que aceptar que Troya era fundamentalmente una ciudad básicamente étita básicamente y bueno si se descifrara si pudiera leer los textos pues incluso sabríamos si realmente hablaban étita o hablaban otra otra lengua precisamente este año comienzan unas nuevas excavaciones en Troya la universidad de una universidad norteamericana bajo la dirección de IWAL de la de Madison y se han propuesto aparece en el National Geographic de Historia de esta misma semana tres objetivos uno encontrar textos escritos ¿por qué no hay textos escritos en Troya si Troya era un enclave comercial poderoso importante etcétera ¿por qué no hay? ¿porque se destruyeron en la antigüedad? ¿porque los destruyeron griegos y romanos cuando reedificaron la ciudad? ¿porque los destruyó Sliman cuando excavó y no les daba más importancia? ¿dónde están los textos escritos? tiene que haber textos escritos no se han encontrado salvo ese sello Lubita dos hay que excavar metódicamente el barrio bajo de la ciudad para saber realmente si ese barrio bajo merece ese nombre y si ese barrio bajo nos da nuevas indicaciones de qué tipo de población qué tipo de gente habitaba la Roma la Troya de los estados seis y siete y tres se quieren buscar y así lo dicen explícitamente las tumbas reales no ha aparecido la necrópolis real de Troya la necrópolis donde pudieran estar enterrados ese dárdamo ese hitonio ese trozo ese hilo ese laomedonte sean esos ese príamo sean esos los reyes o no que estuvieran si se han aparecido en Vicenas han aparecido en otros lugares no han aparecido en Troya ¿dónde están? esto es lo que pretende la excavación que se va a iniciar este año en Troya y que naturalmente va a utilizar unos recursos que obviamente Slima no tenía de fotografía multiespectral fotografía magnética etcétera de fotografía aérea mil cosas y que incluso pues no han tenido pues hasta Kaufman pues prácticamente ningún arqueólogo los que ha ido allí sin lugar a dudas Troya nos dará nuevas sorpresas pero yo espero que esa Troya de la poesía esa Troya de la literatura del arte del mito de la leyenda poco a poco vaya convirtiéndose en una Troya cada vez más real y sorprendentemente cada vez también más identificada con el texto de Homero nada más muchas gracias aplausos